No dejes que nadie te convenza de que es muy tarde para empezar algo nuevo. Siempre podemos volver a empezar. No te rindas. De ninguna manera. Buenos días. Esta semana de diciembre que empezamos hoy, les deseo lo mejor del mundo. Y les mando un abrazo enorme, gigante, gigante, como me hubiera gustado darles este sábado. Estuvimos juntos, pero no nos pudimos abrazar, no nos pudimos acercar mucho, apenas un poquito. Pero gracias por el cariño, gracias por la señora que le puso la manito en mi pierna, gracias, gracias. Porque saben que estoy un poquito fastidiada, pero ya va a pasar. Todo pasa. Paciencia y ganas de salir adelante. Eso es lo único que nos hace falta. Y hablando de eso, hoy tenemos tarea. La tarea de hoy es hacer una lista de pendientes que quedaron colgaditos ahí en el año. En el año que pasó. Este año que ya se va. No se olviden. Y me lo cuentan al 9-5-9-10-5-3-6-4-2. En Radio Felicidad, la música de tu vida. Buen día, buena semana.